Ya llega la embarcación El alegre pescador Va paseando esa morena Que le robó el corazón Muy buenas noches, gente guacariceña Queremos agradecerles a ustedes Por estar conectados esta noche Con su programa Conectarte Apoyando el talento local Este grupo de músicos Que venimos a brindarles Un poco de música Para que usted pueda disfrutar Desde su casa Un agradecimiento muy especial Al señor alcalde Oscar Hernán San Clemente Al secretario de educación Luis Ángel Ceballos Y a la gestora social Lina Ramírez Los invitamos A que no se despeguen De la programación Y se queden Desde casa Escuchando Y disfrutando De esta Magnífica presentación Evocando El bolero Señora bonita Hay algo en su boca Y el alma a su cuerpo Y a verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios La bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mi brazo Mi brazo leo Tese El disqueto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mira que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo en su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Señora bonita Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios La bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mi brazo Mi brazo Mi brazo Me ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mira que ironía Yo amándola tanto Y usted Tiene dueño Bueno Gente guacariceña Los invitamos A que sigan conectados Con su programa Conectarte Y ahorita Una salsita de Nietzsche Sabrosa Si me besas En la boca ternura Si me besas Al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Y un camino A la felicidad Entre paredes Rosadas Un sueño Que no quisiera Ya nunca despertar La magia De tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia De tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto Solo frente al espejo Un pensamiento En la oscuridad Y la tristeza Que se mete en mi cuerpo Lo que sucede siempre Cuando tú no estás En el cielo En el cielo Ya no queda nubes El horizonte Está en la inmensidad Así de grande Como lo que tú sento Ahora ya sé Que de mí Nunca te irás La magia De tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé Ya no sé qué hacer La magia De tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Tengo la llave De tu corazón Tengo la noche Salgo por el sol Tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Tengo la llave De tu corazón Tengo por la noche Salgo por el sol Quererte lo más bello Que ha podido suceder En la existencia De mi vida Tengo la llave De tu corazón Tengo por la noche Salgo por el sol Quererte lo más bello Que ha podido suceder En la existencia De mi vida Tengo la llave De tu corazón Yo por la noche Salgo por el sol Tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Tu corazón Tengo la llave Tengo la llave De tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Tengo la llave De tu corazón Ya tengo La tengo Y a buscarte vengo Tengo la llave De tu corazón Caliéntame con besos Que yo no me enojo Por eso Tengo la llave Tengo la llave ¡Gracias! Buenas noches gente guacariseña, quiero presentarle a este grupo de músicos que estamos llevando esta noche hasta su casa este gran concierto para que ustedes disfruten. Tenemos en el bongo a José Banner Sánchez, en el timbal tenemos a César Núñez, una de las voces, Javier Lenis. Mi compañero Kevin Medina y quien les habla, Miguel Lenis. Los dejo para que sigan disfrutando de la música que llevamos hasta sus casas. Recordando nuestra música colombiana. Si vas a baranguilla con tu gotilla a bailar el carnaval. Si vas a baranguilla con tu gotilla a bailar el carnaval. Pregunta por Pacho Galán, es un amigo de verba. Pregunta por Pacho Galán, es un amigo de verba. La Mutifarra, Pacho Galán, es un amigo de verba. La Mutifarra, Pacho Galán, es un amigo de verba. Pregunta por Pacho Galán, es un amigo de verba. Pregunta por Pacho Galán, es un amigo de verba. Galán Galán, es un amigo de verba. La Mutifarra, Pacho Galán. La me pipa La me pipa Muy buenas noches A todos los huacariseños Recuerden Seguridad sobre todo Quedémonos en casa Cuidémonos de nuestras familias Usemos el tapabocas Y mucha seguridad Blavémonos las manos Toda esa parte Recordémosla Que nos pueda dar vida Merenguito Sabroso De Sergio Vargas Quédate en casa, recuérdalo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Si delirio Si delirio Yo la abracé Y sin miedo me abrazó Y aún fue después del fuego Que quemó todo su brillo Si su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia Y de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Si delirio Yo la abracé Y sin miedo me abrazó Y aún fue después del fuego Que me quemó su brillo Si su brillo Se fue y me niego a creer Que se fue Y tú que viaja Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y recuerda Quédate en casa Lávate las manos Prometeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Si delirio Yo la abracé Y sin miedo me abrazó Y aún fue después del fuego Que me quemó su brillo Si su brillo Se fue y me miedo Se fue y me niego a creer Que se fue Y tú que viaja Si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Música 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 Bueno Seguimos compartiendo En esta noche Noche de música Noche de músicos Vagariseños Bueno Y le recordamos A la gente en la casa Seguir las medidas De seguridad Que nos recomienda El Ministerio de Salud Lavarnos las manos Usar el tapabocas Salir solamente Si es necesario A comprar víveres Entonces pues ya sabes Quédate en casa No podemos olvidar El bolero Tanto melómano La vieja guardia De Guacari Algo de Celio González Son la sonora matancera Y esto que dice así Música 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 Pretendiendo humillarme Pregoraste El haber desveñado Mi pasión Y fingiendo Una pena Imaginaste Que moriría De desesperación Música Música Total Si me hubieras querido Yo me hubiera olvidado Música De tu querer Música Ya ves Que fue el tiempo perdido Que fue el tiempo perdido El que me han meritado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Recordar Recordando El monero Pensar Que llegar a quererte Es creer Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin tu cariño Puedo vivir Y sin ti Bueno Y seguimos aquí Con la programación De Conectarte Y bueno Algo sabroso De la salsita Que nos identifica A nosotros Los bayunos Algo sabrosito De Guayacán Orquesta Y es un icono La verdad Entonces Para que lo gocemos Desde casa Y dice así Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay mire vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi cali se está adornando Para su fiesta Más popular Con caña dulce El meleo Hierve en la baila Hasta el amanecer Habrá corrida De toros Y por la noche Fiesta y rumba Y en Cali Y en Cali mira Se sabe gozar Y en Cali mira Se sabe gozar De día Su sol ardiente Hace que mi cali Se caliente De noche Su callecita Con farolitos Se ven bonitas Afinen bien Las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba empezó En la zeta Y vamos a Buen chistes A rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Y el coro Oiga mi bebea Venganse a Cali Para que vean Oiga mi bebea Posee la feria Para que vean Si usted va llegando Vaya sentonando Que de baile en baile Se va acomodando De día en la plaza Con ricas de toros De noche a casetas Sin hembras Ni modo Oiga mi bebea Venganse a Cali Para que vean Si usted va a Juanchito La pasa bonito Si va al barrio Hombrero Se vuelve rumbero Si se me acalora No mire la hora Tómese un rato Y cuanto acabó Oiga mi bebea Posee la feria Para que vean Aquí no hay problema Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pida una botella Pida una caneca Que mi Cali vea La gente respeta Oiga mi bebea Venganse a Cali Para que vean Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quede ese quietico Ya está amanecido Y después descansa Vaya se pa' panse Oiga mi bebea Venganse a Cali Para que vean Oiga mi bebea Posee la feria Para que vean Que rico Al pasito Oiga mi bebea Oiga mi bebea Oiga mi bebea Y después Oiga mi bebea Música Oiga mi que vea, me hace a Cali para que vea Oiga mi que vea, me hace a Cali para que vea Bebe Casita Música Música Epa Quería que te cantara, opa Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare Después que pase la feria, la rumba sigue como es Y así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura ¿Por qué? Salsa ¿Qué cómo? Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura ¿Qué tienen? ¿Qué? Salsa ¿Por qué? Porque mueven la cintura Música 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 Seguimos en esta noche especial Noche sabrosa Con los compañeros músicos Para la gente de Guajarí Recuerden la seguridad Seguridad sobre todo Cuidemos la familia Usemos el tapadoca Salgamos Solo en lo necesario Cuidémonos Que de nosotros depende Música Este es un tema Para las mujeres No nos olvidemos de los detalles Música Música Ella vive contigo Es para mí Es tu mujer Es de cosa O es su amante Ella es todo un cuerpo Si él no le cantes Angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es su mujer Tú mereces respeto Y a ti me entregó La pureza de siempre Y tienes que estar pendiente De los detalles Música Música La comida en la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece y le gusta Que la trates así Acuérdate del tiempo en que era un novio La yepa vas a corte, la quita vas a comer Hasta que vas a bailar Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamaba Y por ella preguntaba Muchas veces pasiviaba Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Acuérdate que todavía es tu novia ¡Ságana! ¡Llévala al cine! ¡Cómprale! ¡Un huevo en flores! ¡Báñate! ¡Junto con ella! ¡Llévala! La comida en la cama ¡Háblala! Con mucha ternura ¡Háblala! Pero con mucha dulzura ¡Dale amor! Porque ella merece y le gusta Que la trates así Acuérdate del tiempo En que eran novios La yepa vas a corte, la quita vas a comer La sacabas a bailar Era tu única mujer, ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamaba Por ella preguntaba Muchas veces pasiviaba Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Es tu campeón No tiene nada que ver ¡Y vuelve! ¡Sáblala! ¡Ven para el cine! ¡Cómprale! ¡Un huevo en flores! ¡Báñate! ¡Junto con ella! ¡Llévala! La comida en la cama ¡Háblala! Con mucha dulzura ¡Háblala! Pero con mucha ternura ¡Dale amor! Porque ella merece y le gusta Que la trates así Acuérdate del tiempo Porque eran novios La llevabas al coste ¡Era! ¿Qué pasó, Valer? ¿Qué pasó? ¡Era! Cada rato la llamaba Por ella preguntaba Muchas veces pasiviaba Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Recuerda que todavía es tu novio ¡Vaya! 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 Bueno y seguimos aquí disfrutando en esta noche Con esta maravillosa agrupación Y bueno Vamos con otro temita sabrosito Salsita Romántica Y pues bueno Recordarles una vez más Sigan las recomendaciones El Ministerio de Salud Usen su tapabocas Lávense las manos Desinfectense después de entrar De la casa Entonces bueno Seguimos gozando Y pues bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Oye Del conjunto Chanel Sabroso para toda mi gente en la casa Oye Qué difícil es cuando las cosas no van bien Y no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Sin ver si no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que el dolor y el dolor te hago perdón No quiero perderlo Porque tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Vamos a darnos tiempo Tú y yo Es la última moneda que nos queda Para salvar nuestro amor Vamos a darnos tiempo Tú y yo Y entonces Poder decir si me hace falta O si te hago falta yo Vamos a darnos tiempo Tú y yo Ahí Tú y yo Que no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos queremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Y todavía yo te quiero a ti Esas que son noches de pasión Tú y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se pueden No se pueden olvidar Tú y yo Inventando algún pretexto Tú y yo Bueno gente guacariceña Queremos agradecerle Por habernos acompañado En esta noche Con el programa Conectarte Nuevamente Un agradecimiento Muy especial A la administración Municipal Por abrir este espacio Para los artistas Guacariceños Recuerda Quédate en casa Con esta canción Nos despedimos de ustedes Y nuevamente Muchas gracias Por habernos acompañado En esta noche Gracias 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 Como una gota de lluvia Te va cayendo Sobre una roca Una roca Te ha dejado Huellas Si eres tú Mujer divina Te ha dejado en mi vida Huellas de pasión Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Sin tus caricias Tus besos Y tu amor Solo sé Que tú has dejado Huellas Que son difícil Difícil de borrar Reina mía Yo solo sé Que tú has dejado Huellas Que son difícil Difícil de borrar No me hagas No me hagas padecer El día que tú te vayas Este día moriré No me hagas padecer No me dejes Ahorabobas Ahora en cuanto es No me hagas padecer Como lo que ha sido tan dulce Tan tan dulce No me hagas padecer Como pude Puede decirme Como pude No me hagas padecer Yo solo sé que a primera vista De mi me enamoré No me hagas padecer Si eres su minera Nada me puedo hacer No me hagas padecer Parece que fue ayer Tú eres mi novia Ahora mi mujer No me hagas padecer Tú no me hagas Tú no me hagas padecer No me hagas padecer Hasta me voy por la nube Tú no me dejes caer No me hagas padecer ¿Cómo podré reina mía Eprestar este amor A lo que hagas padecer Amar, amar Que me va la vida No me hagas padecer Tú eres parte de mi vida Mujer, mi vida, mi vida, mi vida, mujer No me hagas padecer Sin tu querer no sé qué hacer No me hagas padecer Pues sin tu querer no sé qué hacer Mujer, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Ahí! Muchas gracias Quédate en casa Cuidémonos 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 la familia Usemos el tapabocas Lámonos las manos Cuidémonos Que Dios me bendiga Mujer, mi vida, mi vida, mi vida Mujer, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida